En este registro de video queda grabado el momento en el que un sujeto ingresa a robar a un establecimiento comercial de la ciudad. En las noticias pudo conocer que el delito se cometió en una veterinaria. Este es el momento en que ingresa el individuo que lleva casco cerrado y tras intimidar con su arma a quienes están en el sitio, se lleva sus aparatos móviles. Las autoridades ya tienen en su poder este registro de video y adelantan la búsqueda del ladrón.